¿Qué es la muerte? Pues para descubrir algo más sobre la muerte, hoy vamos a hablar de la impermanencia. La impermanencia dice que nada permanece y que todo cambia. Las células de nuestro cuerpo están muriendo y naciendo continuamente. Somos nacimiento y muerte continua en un fluir que es la vida misma. Vemos el cambio de las estaciones, del clima, de las emociones. En realidad todo es vida y todo es muerte. Amanecer es vida, anochecer es muerte. Estudiar una carrera es vida, acabar la es muerte. Empezar una relación es vida, acabar la es muerte. Y así todos los actos que tienen principio y fin. Por esto de la impermanencia debemos tomar consciencia de la cantidad de duelos que vamos a tener que pasar a lo largo de nuestra vida por cualquier circunstancia que haya llegado a su fin como una relación, un trabajo, una amistad o simplemente el final de nuestras vacaciones. No siendo el único motivo el fallecimiento. Y finalizo con una bella cita de Buda que dice que cada mañana nacemos de nuevo. Lo que hacemos hoy es lo más importante.